Hola que tal saludo cordial y bienvenidos a e-formación más relevante de las últimas horas. Llegan la flota de buques rusos y el submarino cazan a Cuba en medio del monitoreo constante por parte de las fuerzas de la OTAN en el Pacífico desde la Cancillería de Exteriores en Rusia. Insisten en que ninguno de los barcos son portadores de armas nucleares, por lo que no representa ninguna amenaza para la región. Los buques que han arribado a la Habana el destacamento naval se compone de la Fragata Admiral Gorskov, el buque petrólero Academic Pasnin, el remolcador de salvamento Nikolai Chiker y el submarino Kazan. Tres buques y un submarino de propulsión nuclear de la Armada de Rusia han llegado este miércoles en visita oficial al puerto de la Habana, donde permanecerán hasta el 17 de junio. De acuerdo con la Cancillería cubana, durante su estancia, los marinos rusos cumplirán un programa de actividades que incluye visitas de cortesía al jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria y a la gobernadora de la Habana, así como recorrerán lugares de interés histórico y cultural. Mientras tanto, este martes se informó que buques de la Armada de Estados Unidos realizarán la vigilancia del destacamento naval ruso. Según CBS News, que cita a funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto, en la vigilancia del submarino participarán dos destructores y dos buques que remolcan equipos de sondeo detrás de ellos. Mientras que otro destructor y un cúter de la Guardia Costera seguirán de cerca a otros tres buques rusos. El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció hoy a Rusia su tradicional condena al bloqueo de Estados Unidos a la nación caribeña y exigió a Occidente detener el avance de la OTAN al este y poner fin a las sanciones impuestas contra Moscú. He agradecido el apoyo tradicional de Rusia al levantamiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba, que se ha recrudecido en los últimos años a niveles sin precedentes, afirmó en declaraciones a la prensa tras reunirse con su homólogo ruso, Sergei Lebroub. Además, condenó la postura cada vez más agresiva del gobierno de Estados Unidos y la OTAN, incluidas las sanciones unilaterales, contra la Federación de Rusia y llamó, al cese de las medidas coercitivas unilaterales contra Rusia y de las acciones de la OTAN para atizar el conflicto. Explosiones e incendios en Kiev. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no pudieron repeler un poderoso ataque con misiles. Esta mañana, cerca de Kiev, después de un ataque con misiles, se produjo un potente incendio en una de las empresas. Según publicaciones locales, se puede ver una columna de humo a varios kilómetros del lugar del incidente. Testigos presenciales informaron de una fuerte explosión seguida de un espeso humo negro que se elevó sobre la zona. Los bomberos y los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar del incidente. La lucha contra el incendio continúa, pero la situación se complica por la magnitud del incendio y la naturaleza de los daños. Las autoridades aún no han proporcionado datos exactos sobre las víctimas, pero se sabe que la evacuación del personal de la empresa se llevó a cabo con prontitud. Actualmente se está aclarando la naturaleza de la destrucción. Las Fuerzas Armadas rusas expulsaron a las tropas ucranianas de Novopokrovsky. En la zona de Novopokrovsky se están librando intensos combates, donde las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, Fuerzas Armadas de RF, repelen un ataque tras otro, tratando de mantener sus posiciones y continuar la ofensiva. El día anterior, las Fuerzas del Grupo de Tropas Centro, rompieron la siguiente línea de defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, más allá de Ocheretino y expulsaron al enemigo de Novopokrovsky. Por segundo día consecutivo, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania está lanzando tropas a contraataques, tratando de impedir que los combatientes rusos finalmente consigan afianzarse en la aldea. Los feroces combates no cesan. El 28º Regimiento de las Fuerzas Armadas de Rusia se encuentra con el enemigo y no le permite regresar a la aldea. Los analistas militares ucranianos admiten de hecho la pérdida de Novopokrovsky. El recurso de Pesteyt informa que el ejército ruso ha avanzado en la zona de Sokol, en Novopokrovsky y sus alrededores. En Novopokrovsky y más al norte, las tropas rusas avanzaron en un área de hasta 1,54 kilómetros de ancho hasta una profundidad, de 1,05 kilómetros. La mayor parte de la aldea está controlada por las Fuerzas Armadas rusas. A pesar de los intensos combates en curso, explosiones en Ucrania, un caza Sub-27 fue destruido en el aeródromo de Mirgorod. Como resultado de un preciso ataque con misiles desde el complejo de Iskander, fue alcanzado el aeródromo militar ucraniano de Mirgorod, situado en la región de Poltava. Se informa que como resultado del ataque el caza Sub-27 quedó completamente destruido y al menos otros dos aviones resultaron dañados por la metralla. La información sobre la destrucción y las pérdidas provino de fuentes en el lugar y fue confirmada por varios observadores independientes. Las imágenes difundidas en redes sociales y canales de noticias muestran daños importantes en el aeródromo, así como restos de aviones. El ataque con misiles Iskander al aeródromo de Mirgorod se convirtió en otro episodio de destrucción exitosa del equipo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron este miércoles una base aérea de las tropas del régimen de Kiev y un punto de despliegue temporal de mercenarios extranjeros, informó el Ministerio de Defensa ruso. De acuerdo con defensa, como resultado del ataque con armas de precisión de largo alcance desde el aire y tierra y drones también fueron alcanzadas zonas de estacionamiento de aeronaves y la infraestructura de la base, así como puntos de preparación de embarcaciones sin tripulación para su uso y depósitos de municiones y explosivos. Además, durante esta jornada los medios de defensa antiaérea derribaron nueve misiles táctico-operativos a TACMS, de fabricación estadounidense, dos bombas aéreas guiadas a MER, de producción francesa, tres proyectiles de lanzacohetes múltiples OLHA, así como 61 drones. Hoy se han producido explosiones en el centro de Donetsk, que han causado preocupación entre la población local. Según datos preliminares, estamos hablando de bombardeos de artillería, pero aún no ha habido declaraciones oficiales de las autoridades. La información sobre la naturaleza y el alcance de los daños tampoco está clara. Testigos presenciales informaron de fuertes explosiones que se escucharon en diferentes zonas de la ciudad. Los residentes locales se vieron obligados a buscar refugio en lugares seguros por temor a nuevos bombardeos. En las redes sociales y en los canales de noticias locales se publican activamente fotografías y vídeos de las consecuencias del ataque. Anteriormente, periodistas de la publicación Avia, pro informaron sobre el bombardeo del distrito Petrovsky de Donetsk, como resultado del cual una mujer resultó herida. Otro tanque Abrams destruido cerca de Abyebka, un dron ruso registró el momento de la destrucción de un tanque estadounidense M1A1 Abrams, que fue derribado por el ejército ruso durante los combates cerca de Abyebka. Según datos preliminares, el tanque fue alcanzado por drones kamikazes y sufrió graves daños. El vídeo capturado por un dron muestra a Abrams ardiendo en el campo de batalla. Posteriormente, unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron evacuar el equipo dañado. Sin embargo, debido a los constantes ataques de las tropas rusas, la evacuación nunca se llevó a cabo. Según los periodistas de Avia, pro. Este es ya el decimoquinto tanque Abrams perdido por las Fuerzas Armadas de Ucrania en combate, lo que significa que Kiev ya tiene solo la mitad de los tanques estadounidenses entregados. Ucrania afirma haber alcanzado tres sistemas rusos de defensa antiaérea en la Crimea ocupada. El ejército ucraniano ha afirmado este miércoles haber alcanzado durante la noche tres sistemas rusos de misiles. Tierra aire en la Crimea ocupada. Es su segundo ataque contra defensas antiaéreas en la península esta semana. Los ataques tuvieron como objetivo un sistema S-300 y dos sistemas S-400 más avanzados cerca de Belbek y Sebastopol, según informa el Estado Mayor Ucraniano. Como resultado de los ataques, dos radares de los complejos S-300 y S-400 fueron destruidos. La información sobre el tercer radar está siendo aclarada, ha señalado en Telegram. Por el contrario, el gobernador de Sebastopol, instalado por Rusia, ha dicho que las defensas aéreas repelieron el ataque con misiles durante la noche y que no se habían producido daños. Los chats de las redes sociales locales informaron de explosiones en la península del Mar Negro. Reuters no ha podido verificar las informaciones de forma independiente para constatar lo dicho por las autoridades de Ucrania sobre la destrucción de los sistemas de defensa de Rusia en Crimea. Cuba agradece a Rusia su tradicional condena del bloqueo y pide el fin de las sanciones a Moscú. Durante la segunda fase de ejercicios conjuntos de las fuerzas nucleares de Rusia y Bielorrusia se lleva a cabo la preparación para el lanzamiento de misiles capaces de transportar ojivas nucleares, reveló este miércoles el Ministerio de Defensa ruso. En el marco de la segunda fase del ejercicio de fuerzas nucleares no estratégicas, el personal de una unidad de misiles del Distrito Militar de Leningrado está realizando las tareas de entrenamiento de combate consistentes en obtener municiones especiales de entrenamiento para el sistema de misiles táctico operativo Iskander-M, equipar con ellas los vehículos de lanzamiento y efectuar su desplazamiento encubierto a la zona de posición, designada para la preparación de los lanzamientos de misiles, reza un comunicado de defensa. Además, el personal de las tripulaciones de los barcos de la Armada de Rusia que participen en las maniobras practicarán el equipamiento de los buques con bojivas especiales de entrenamiento de misiles de crucero basados en el mar, así como el traslado a las zonas de patrulla designadas. Este martes, las Fuerzas Armadas de Rusia y Bielorrusia iniciaron la segunda fase de ejercicios destinados a la preparación conjunta para el uso de armas nucleares no estratégicas, con el fin de garantizar incondicionalmente la soberanía y la integridad territorial del Estado de la Unión. Hezbo ya está realizando un bombardeo masivo contra Israel, se disparan más de 150 cohetes. Hoy comenzó con una nueva ola de tensión en la frontera entre Líbano e Israel. Durante la segunda ola de bombardeos, se lanzaron unos 70 cohetes desde el Líbano. Incluyendo los ataques de la mañana, el número total de lanzamientos superó los 150. Los ataques provocaron importantes cortes de energía en la ciudad israelí de Saz, provocando alarma entre la población y las autoridades locales. Los residentes locales informan sobre sonidos de explosiones y cohetes en las cercanías de la ciudad. Los sistemas de defensa aérea de Israel, incluida la cúpula de hierro, se activaron para interceptar la amenaza. Según datos preliminares, una parte importante de los misiles fueron interceptados con éxito. Pero algunos alcanzaron sus objetivos, provocando destrucción y cortes de energía. Las autoridades israelíes respondieron rápidamente a los ataques, poniendo en alerta a todas las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia. El movimiento libanés Hezbollah lanzó este miércoles uno de los mayores ataques contra Israel desde el inicio de la guerra en la franja de Gaza, disparando más de 160 cohetes. Las fuerzas de defensa de Israel, FDI, comunicaron que, tras la activación de los sistemas de alerta aérea por la mañana en el norte del país, se detectaron unos 90 lanzamientos. Algunos de los proyectiles fueron interceptados y otros cayeron en varias zonas del norte del país. Como consecuencia, se produjeron incendios en varias zonas, los detalles están siendo investigados. Reza un comunicado. Poco después se informó de otro ataque con 70 cohetes, lo que eleva a 160 el número total de lanzamientos. Mientras tanto, un corresponsal de Al-Mayadeen en el Líbano calificó los lanzamientos desde el territorio libanés como los más grandes en número y tipo desde el comienzo de las hostilidades en el enclave palestino. Detallando que el movimiento disparó más de 100 cohetes contra una zona muy amplia, que incluye la ciudad de Tiberiades, en el norte. Es la primera vez que suenan sirenas en esa región, advirtiendo de la caída de cohetes. Hoy se ha producido una salva de cohetes excepcional como no hemos visto desde el comienzo de la guerra, afirmó. Se informa que el ataque de Hezbollah se produjo en respuesta a una acción israelí contra una zona en el sur del Líbano, realizada el martes, en la que murieron Taleb Abduya, considerado el comandante de más alto rango del movimiento asesinado por Israel desde el pasado mes de octubre. Y otros tres efectivos. Los países miembros de la OTAN deben prepararse para un escenario de guerra prolongada con Rusia, aumentando su gasto en defensa y reforzando sus capacidades industriales, sugiere un nuevo informe publicado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CIS, con sede en Washington, señalan los expertos. Sin embargo, el documento asegura que, aunque la OTAN pueda estar preparada para la guerra, la cuestión sigue siendo si está lista para combatir y disuadir en una guerra prolongada, cuestionan los autores. Para alcanzar este objetivo los aliados todavía tienen que gastar más, potenciar su capacidad industrial, abordar las carencias de capacidades críticas y reforzar la resistencia nacional, destacan. Rusia podría revisar su doctrina nuclear. Anteriormente, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, no descartó que Moscú pueda revisar su propia doctrina sobre la disuasión nuclear, de acuerdo con las necesidades actuales. Según explicó el diplomático, Rusia se está viendo empujada a hacerlo por las inaceptables acciones de los países de la OTAN. Solo puedo decir que la situación tiende a complicarse aún más. Los retos que se multiplican como resultado de las inaceptables acciones de escalada de Estados Unidos, y sus aliados de la OTAN sin duda plantean ante nosotros la cuestión de cómo los documentos básicos en el ámbito de la disuasión nuclear pueden ser adaptados a las necesidades actuales, reiteró. Rusia ha desarrollado un barco kamikaze que transporta 350 kilogramos de explosivos. El ejército ruso anunció la creación de un nuevo barco kamikaze no tripulado. El Murena 300, capaz de transportar hasta 350 kilogramos de explosivos. Este innovador barco está equipado con terminales satelitales y un sistema de navegación inercial, lo que aumenta significativamente sus capacidades de combate y su precisión en el alcance de los objetivos. El desarrollo del barco kamikaze fue una respuesta a la necesidad de crear armas eficaces y de alta precisión, capaces de operar a largas distancias. Murena 300 tiene un alcance de hasta 250 kilómetros, lo que le permite alcanzar a la lanzar objetivos remotos sin la participación de la tripulación, minimizando los riesgos para el personal. El barco ya pasó las pruebas, durante las cuales se probaron sus sistemas de navegación y sus capacidades para lanzar explosivos al objetivo. Según los desarrolladores, el Murena 300 ha demostrado una alta eficiencia y confiabilidad, lo que lo convierte en un arma prometedora para realizar diversas operaciones de combate en el agua. Equipar el barco con terminales satelitales permite controlarlo a largas distancias, lo que permite apuntar con precisión y minimizar la probabilidad de ser detectado por el enemigo. El sistema de navegación inercial proporciona una alta precisión de movimiento incluso en ausencia de una señal de satélite, lo que es especialmente importante para realizar misiones en condiciones difíciles. Los expertos señalan que la aparición de un barco kamikaze de este tipo podría cambiar significativamente las tácticas de guerra en el mar. Murena 300 es capaz de atacar objetivos tanto marítimos como costeros, causando daños importantes al enemigo.